Bueno pues otro partido en el que se nos escapa, ha sido un partido un poco descafeinado porque no había prácticamente nada en juego, solo el tercer puesto y bueno otra vez que por detallitos se nos vuelve a escapar y ya tenemos que pensar en el siguiente fin de semana, que tenemos otra Final Four, otro título en juego y tenemos que levantarnos para dar la cara en ese fin de semana. Bueno pues otra vez el mismo rival, supongo que será un partido totalmente diferente porque ya hay muchas más cosas en juego, está en juego pasar a la final para conquistar otro título, así que espero que el equipo esté mucho más intenso que hoy, que sepamos contrarrestar todos estos pequeños fallos que nos están llevando a perder y ojalá nos hagamos con la victoria.